Música Actualmente a lo que creo que debemos abocarnos todo, es a que el plantel y el cuerpo técnico y todos los colaboradores tengan el mejor el mejor lugar de trabajo, las mejores condiciones del trabajo, que todos los problemas se vayan solucionando poco a poco y estén en el mejor de los lugares esta es la idea porque River debe de ofrecer eso como gran club que es después este el resto fue una charla hablamos de cosas y hay cosas que quedan en el privado y en lo público, es eso, confiamos nosotros de esta parte del club y ellos en este plantel que se está conformando hay un aire nuevo en todo River y la idea es que todo poco a poco mejore. Enzo, ¿se puede prescindir del segundo refuerzo? Sí, la idea, otra de las ideas de esta gestión es que River no va a comprar si no necesita comprar más allá de que más allá de que mañana o pasado nos podamos equivocar o las cosas con alguna compra nos hagan como uno piensa pero creo que cuando uno tiene un plantel tan vasto como el que tiene River donde hay casi 92 contratos entre juveniles y profesionales me parece que ponerse a comprar sin necesidad no la hay entonces si se fuera algún jugador que realmente el cuerpo técnico por la salida de este jugador que repito no hay nada concreto pasara y nos pide nos pondríamos campaña pero por el momento están muchos lugares están hasta triplicados en el plantel como para ir a comprar jugadores que además hoy el mercado la verdad desde mi punto de vista no nos da ninguna solución mejor de las que tenemos en el propio club Enzo, estamos en vivo para Radio La Red te pregunto ¿River está ante la necesidad de vender a algún jugador en este mercado de pases? ¿O no es necesario eso? No, bueno cuando siempre encontrás un club en la condición que se encontró River por el lado político siempre sería bueno vender porque aceleraría los procesos de recuperación pero como dije recién en dos o tres cosas con los juveniles en jugadores que no comprar o no vender si realmente no hay buenas ofertas o no comprar si no es necesario creo que hay que marcar políticas en el club más allá de las necesidades puntuales económicas o del club de acelerar ciertos tiempos así que este no con respecto a eso no creo que que sea bueno pensar de que vendiendo jugadores solo se va a solucionar el problema económico del club o trayendo jugadores que en el round 2 se va a arreglar el problema deportivo creo que hay que hacer las cosas con tranquilidad no ¡Suscríbete al canal!